Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Flojo empate en Tunja entre Boyacá Chico y Millonarios 1x1. Partido malito, partido pobre. Un partido donde ni siquiera Millonarios tuvo la posesión de la pelota, que es su gran característica en esta Liga de Play del fútbol colombiano, pero hay que advertir que jugó con un equipo totalmente suplente. Esta vez, ni siquiera el arquero Montero estuvo en la portería, estuvo Juanito Moreno. Y el Boyacá Chico, que tuvo control de balón, que manejó la pelota durante prácticamente todo el partido, desde el minuto 15 hasta el final del juego, no tuvo la agresividad y la claridad suficiente para hacerle daño a Millonarios. El cuadro embajador con el típico 4-2-3-1, donde en el medio estuvieron Vega y Larry Vásquez, con Arevalo, que prácticamente jugó al lado de Vega, soltando un poco la posibilidad de Larry, y adelante Paredes con Beckham Castro y Fernando Uribe como centro delantero. El Boyacá Chico necesitaba sumar para seguir aspirando a mantenerse en el grupo de los ocho. Es quinto, con 29 puntos, el punto le suma, y muy posiblemente los 29 puntos independiente del resultado del último partido frente al Deportivo Cali de visitante le alcancen para lograr la clasificación. Está prácticamente metido y asegurado entre los ocho. El comienzo del partido favoreció a Millonarios 15 minutos por la agresividad, por el manejo que tuvo, y porque a los 11 marca la única anotación del partido. Una habilitación de Arevalo muy solito por la zona central, a Luis Paredes por la derecha, remató fuerte, la pelota no la puede marcar, tapar Vanguero, y el arquero Caicedo tampoco pudo, uno por cero para Millonarios. Y a partir de los 15 minutos, el dueño de la pelota, el que manejó el balón, fue el Boyacá Chico, pero sin profundidad, sin tener inquietud sobre la portería de Moreno. El empate llega a los seis minutos del periodo complementario, minuto 51, una buena combinación por el sector derecho, donde pierde Asprilla la marca, aparece Londoño metiendo un pase atrás, ganando la raya, y llega el jugador Peña para lograr el remate y el uno por uno del equipo Boyacá Chico. En el partido solo hubo cuatro situaciones de gol, los dos goles y dos oportunidades, una para cada equipo. La del Boyacá Chico la tuvo a los 40 minutos. Un despeje, un rechazo del arquero Caicedo, que se convirtió en pase-gol para Michael Nye Gómez. Solito, frente a la portería contraria, permitió el lucimiento de Juanito Moreno. Y la segunda oportunidad clara de Millonarios la tuvo al minuto 81, un centro desde la izquierda de Becan Castro, solo Fernando Uribe entre cuatro zagueros del Boyacá Chico, KBCO y de manera espectacular Caicedo salvó. Fueron las únicas cuatro situaciones de gol en el partido. Ahí ustedes pueden ver lo pobre que fue el juego, la poca ofensividad de ambos equipos, que al final creo que celebraron el empate. Tanto Millonarios, que queda solo en el tope de la tabla con 37 puntos, como el Boyacá Chico, que llega a 29, que me parece era el número que pensaban sus técnicos para lograr la clasificación sin depender del último partido frente al Deportivo Cali. Todavía la situación queda complicada en cuanto a la tabla porque hay equipos con posibilidades, sin tener en cuenta el partido del Junior de esta noche. Junior con 24, falta el partido de la noche. Medellín y Tolima con 23, pero Tolima con un solo partido pendiente porque empató hoy con unión Magdalena de visitante mantienen posibilidades matemáticas para aspirar a entrar. Pero habrá que esperar lo que sucede en el resto de la noche de hoy y en la jornada de mañana. Dos jugadores de Millonarios, uno fue titular Larry Vásquez, el otro entró en el periodo complementario Giraldo, recibieron tarjetas amarillas, completaron cinco y borraron. Ya Millonarios tendrá todo el equipo completo para afrontar los cuadrangulares finales. Y el equipo embajador logró el empate con solo 43% de posesión. Es difícil ver a Millonarios no dominando el partido. Con seis remates por 13 del Boyacá Chicó, tres a puerta por cinco del equipo local, 77% de precisión en los pases, por 81 del equipo de Tunja. El partido realmente no tuvo una gran condición. El dominio del Boyacá Chicó fue apenas eso, dominio, manejo de la pelota, pero sin profundidad, sin generación de oportunidades. Y hay que destacar lo que fue el trabajo del jugador Mosquera como central del Boyacá Chicó, la tapada del arquero Caicedo, el jugador Balanta, que tuvo varias intenciones individuales, y en Millonarios la notación de paredes y el trabajo de Vega en el medio, siempre oportuno y siempre rendidor. No hay mucho más para decir de este partido que dejó los dos equipos bastante tranquilos el 1-1 en la ciudad de Tunja. A todos, gracias por la compañía y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube. Felicidades para todos. Felicidades para todos.